Ayer se aprobó una moción para garantizar los derechos sociales en Baracaldo, presentada por distintas asociaciones vecinales y plataformas sociales del municipio. Entre otras propuestas, se solicita exigir al Gobierno vasco que cumpla con su responsabilidad, como institución competente, de cubrir la totalidad de la partida necesaria para las ayudas de emergencia social. Como todos sabemos, durante los últimos años esto no ha sido así. Por lo tanto, se plantean también distintas propuestas para que el propio Ayuntamiento haga frente, si es necesario, a este tipo de ayudas sin que nadie que las necesite se quede sin ellas, como crear un fondo de reserva del 0,5 del presupuesto anual, realizar campañas informativas o que no se aplique ningún tipo de recorte en las cuantías. La moción fue aprobada con los votos favorables del PP, de Achibildu y los nuestros propios de Irabasi, y la abstención de los partidos que gobiernan tanto el municipio como el Gobierno vasco, PNV y PSE, verdaderos responsables de no revertir esta situación. Aprovechando que hablamos de acción social, queremos denunciar que el concejal delegado del área no ha convocado comisión informativa desde el pasado 8 de julio, enterándonos por la prensa de proyectos tan importantes como el albergue permanente para personas sin hogar, del que aún hoy seguimos sin tener más información.